Oiga, usted vio conmigo para que no me de un besito de buenos días, porque nosotros si podemos batarnos besitos porque somos la misma burbuja, verdad? No, no somos la misma burbuja, que claro que somos la misma burbuja. Hoy vamos a hacer tres niños porque que rico hacerlos para el almuerzo, son las 10 de la mañana, como ellos necesitan un ratito de reposo, a las 12 cuando almuerzan ya van a tener prestiños. Pero no solo eso, me han escrito mucho, ya me tengo, ahorita lo ves. Me han escrito mucho, señoras, que no tengo hormonadores, que miren estoy con unas necesidades increíbles. ¿Prestiños los pueden vender? La que no cocina ni siquiera con gas, pueden hacerlo en la vejita, con manteca y en la cocina de leña. Esta es la ventaja que tiene y es una mezcla muy, muy, muy informal. Aquí yo tengo uno primero, pero lo puse y el aceite no estaba caliente, nada más para probar. Y hay otra cosa que voy a hacer, tengo un poquito de agua y tengo como una taza y media de taca dulce rallada. Vamos a hacer la miel también, ya un poquito medio. Ok. Bueno, resulta que ya yo tengo estirados unos de los prestiños, pero yo quiero que Nicole, que Nurit, porque Nicole no quiso salir, que Nurit abra la masa. La masa es demasiado fácil, demasiado, pero demasiado fácil. Aquí tenemos dos tazas de harina, para usted que va a hacer prestiños para vender, la receta exacta es un kilo de harina, tres huevos, pizca de sal y agua en cantidad necesaria. Bueno, yo como ya hice una, no estoy haciendo toda la receta, estoy haciendo dos tazas, que es más o menos un tercio de kilos de harina. Le puse una pizca de sal, aquí tengo un huevo, le vamos a poner un poquito de agua a ese huevo, no toda el agua, porque no importa cuánta agua pongamos, porque yo no sé cuánta agua va a tener. Ok. Ok. Vamos a batir. Y este precio está tan bajo, y va a tener frío, tan bajo. Ok. Vamos a abrir un hoyito acá, y vamos a poner ese listito, ya está bien batido. Nunca me gusta poner solo el huevo, porque a veces queda mal batido, en cambio sí, y con un poquito de agua nos da un mejor resultado. Nos lleva grasa, harina, huevo y un poquito de sal y más agua. ¿Lo pongo? Sí. Ajá. Ay, no importa mamita, no importa que se salga. Ah. Así, nada pasa. Ok. Ajá. Ahora coja este nido. Este. Y va, ajá, vas uniendo. Y me vas diciendo si necesitamos más agua o no. Es uniendo. Que posiblemente, por supuesto que vamos a necesitar más agua. Esto está sequísimo. Sequísimo, ¿verdad? Sí. Ajá. Ajá. Agua a temperatura ambiente. Alguna pregunta hasta ahora, de las personas que están llegando. Ay, perdón. Como les digo, hacer testiños tiene su ciencia, y les voy a contar que esta receta no es mía. Esta receta tienes todo. Sí. Ajá. Ahí. Exactamente. Muy bien. Vaya sacando esa parte si quieres. La vas poniendo acá, te queda más fácil para amasar y para todo. Bueno, póngale, póngale un poquito más. Sí. Ajá. Y cuando tienes un plumito lo puedes sacar aquí, porque igual tienes que amasar. Ok. Ya tengo mis plumitas. Había muchas épocas que me invitaban a buen día a hacer recetas. Y también me invitaban, cuando Edgar y Adriana estaban, me invitaban mucho los 25 de julio, los días que ellos hacían, alguna cosa muy especial. Ajá. Esa es la parte más rica. Ahora sí, amase. Ah, común. Ya hemos hablado de amasar. Ya hago calzones. Ajá. Lava calzones. Ja, 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 ja. Ven, una abuela que sabe enseñarle costura como lavarropa a sus nietos. Sí, sí, sí. Aquí. Vamos a ir haciendo la masina. No te preocupes. A ver, pero sin jugar. No estamos jugando. Estamos jugando. Estamos en un programa de televisión. No podemos jugar. No hicimos un poquito más de agua de la necesaria. Bueno, pero no importa. Mejor húmeda que seca. Y se acuerda, todo lo que le he enseñado, que siempre vamos a hacer la masina. Tienes las masas hacia el centro. ¿Recuerdas? A ver, entonces hágalo. Eso. Ponga eso aquí porque todo lo que tienes es un desperdicio. Y esas manos no son sucias. Están llenas de experimentos. Colorantes. Colorantes. Son experimentos. Ya la hice lavarse las manitas antes de comenzar. Amase. Amase. Bien. Ajá. Exacto. Eso. 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 Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Vamos a ver. Eso. Ajá. Y si está muy perlajosa, es muy difícil de manejar, entonces la dejamos un ratito, porque la harina absorbe líquido ahorita y no es más fácil manejarla en unos niños. Vamos a dejarla ahí, no la voy a amasar mucho y van a ver que en unos minutos ella va a cambiar completamente. Pero, es muy importante que sea una masa húmeda. Húmeda. Ok. Húmeda. No puede ser seca. Primero, porque a la hora de cirarla no la van a poder cirar. Y segundo, porque así es en la cocina. Bueno. Les estaba contando la historia, me voy a lavar las manos porque voy a seguir. La miel de zapa ya estaba y el guía ya se me iba a pegar. Un secreto importante es que siempre que pedimos vamos a dejar las cosas, cuando las sacamos de la fritura paradita. De esa manera, primero, bueno, yo no voy a recuperar el aceite, pero si ustedes tienen que recuperar el aceite o la manteca, es bueno que nos pongan en papel toalla, pero al hacer esta posición, al ponerla en esa posición, ¿saben qué? Primero, todo el aceite de drena. Y segundo, van a poder recuperar ese poquito que hay. Es un poquito. Poquito es poquito. Ahora sí, el aceite está divino. Vean que ya estoy sintiéndose, que ya les voy a seguir enseñando. Como la masa está tan delgadita, no necesita ni mucho, ni tiempo, ni nada. Y ayúdense con un palillo, para que no quede muy bocheadito, ayúdense con un palillo para darle la boca. Vean que uno requiere de nada más. Lo que requiere de esta masa es tiempo. Así que si usted va a hacer presiños para el almuerzo, terminando este programa, lo sabe. ¿Vean qué más ha dicho? Ahora sí. Está divina. Delgaditos. Vean cómo está. Ya yo les voy a enseñar. Vean, vean la transparencia. Vean la transparencia de la masa. Ok. Así es. Y les cuento que es delicioso hacerlos en un sartén como este. Es que se usan de aquí. Por supuesto. Ay, quiero comentarles y recordarles que las tiendas están cerradas por supuesto. Pero, sí tenemos servicios precios. Así que, si ustedes necesitan algo, pueden buscar la página. Voy a decir, no, necesita gente uno y uno. No pueden hacer todo. Vamos a seguir con la masa. Sí. Me voy a olvidar acá un poquito. Y ahora, sigo cerrando. Vamos al fuego. Voy a dejar que esté el pedón. Y ya. Bueno, les decía que... No, pero sí. Así es. Ahora sí, ya estoy lista para hacer la masa. Tiene que ser una masa lisa, lisa, lisa. Ok. Entonces, como siempre te he enseñado, Luni. Como siempre, vamos a golpear. Ajá. Exacto. Para allá, para acá, suavecito. Ok. Vamos alisando. Vean que con ese reposito ya la masa cambió. ¿Viste? Nosotros no hicimos nada. Sí. Mmm. Mmm. Vean que ya se está alisando. Alisando y alisando. A ver. Alisela. Ajá. Sí. Eso. Eso es. Suavecito. Eso. Muy bien. Excelente. Y duro. Y más así. Eso. Ahí. Ahí. Para que la masa por dentro también. Ok. A ver. Sí. No. Ah. Ajá. Pero mira. Es la palma. La palma de la mano. La que empuja. Ahora vas a hacer la palma que empuja. Eso. Y ahora con la otra. Siempre tratando como de hacer una bolita. Para allá. Ajá. Es. Corre. Es. Feta el movimiento. Perfecto. Y ahí me la alisas. Por favor. Todo. Así como lo estás haciendo va bien. Va perfecto. Ok. Esa luz. Siga. 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 Porque yo voy a sacar una pinza. Que no sé dónde me la pusieron ayer. Que bonito. Estamos. Ok. Ahí. Bien, entonces, la idea, lo que sigue ahora, es morir, vamos a hacer bolitas, bueno, todavía no está morir, hay que amasar más, ven que está rugosa, no, tenemos que desarrollar bien el gluten, vamos, Bubi te va a ayudar un ratito, porque si no, no lo enseñamos bien, tenemos que empeñar bien, por supuesto, si tienen batidora, háganlo en batidora, verdad, pero, una buena batidora, porque si no, es preferible la mano, la mano es la mano, de este tamaño, con dos tazas, me salieron como quince prestigios, bien, ok, ahora si la siento maldita, alguien vino con pereza hoy, alguien se durmió muy tarde y anoche, jugando, porque como estamos en vacaciones, no hay reglas, entonces, venimos cansados, porque ya nos sentamos, ¿cierto?, ¿mita?, y me bañaron en la luna, vayan, me bañaste en la luna, que salada, como una abuela tan curva que tenés, vean que yo siempre parto, no importa que me quede un poquito, porque van a ver lo que va a pasar ahora, siempre parto de mitad de, o peso, ¿está?, o peso, una de dos, y entonces, Nuris, ¿te acordás?, que siempre vamos a hacer, ¿eh?, porque está pegajosa y así la quiero, ¿ok?, ayer fui donde el veterinario del pueblo y me dio un producto para las moscas y hasta hoy veo una mosca, vieron, ¿por qué?, ¿qué no he tenido?, ¿qué no he hecho?, y es un vaquilón, porque todo el mundo se ríe de que las moscas me persiguen a mí y les juro que yo me baño muchas veces al día, vayan, vayanse, vayanse, por favor, no, primero, antes de hacer bolitas, las tenemos que unir, ¿te acordás?, porque si no es muy difícil hacer las bolitas, como está pegajosa, vean que la masa está pegajosa, está muy pelajosita, está muy, vean, se nos pega las manos, así la quiero, pegajosita, bueno, les contaba la historia, vuelvo a la historia y no me, no me, no me hablen y me pregunten nada mientras sé, no me explico con la historia, porque si no me voy a contar, bueno, entonces, en buen día, hacía los 25 de julio y el 15 de septiembre, a quien fiesto, es Garia y Adriana, invitaban a todo el mundo, ese día que me invitaron, llegué y una señora, toda linda, estaba haciendo presiño, y una señora, donde se lo viera, es doña Emilia, la mamá de Belka Alcina, ella fue la que me enseñó, a mí a hacer presiño, porque muchos años busqué recetas perfectas, esta es la más económica, y esta receta es de doña Emilia, así que hoy le doy las gracias, porque doña Emilia me dijo, Hágalas Yo le dije, algún día puedo hacerlas en televisión Todo lo que usted quiera ¿Por qué? Porque Las recetas son Para donar Las recetas son alegría Y bueno, yo siempre me voy a acordar De esta linda señora Gracias a esta receta Me tengo que lavarlo Entonces a doña Emilia Voy a ustedes, le van a dar las gracias Porque Usted quiere hacer tres minutos para vender Que se vende muy bien en las carreteras En la calle y demás Y no sabía cómo se hacía Bendiga doña Emilia Vamos a hacer colitas Bien apretadas Bien apretadas Con mucha fuerza En harina No, nunca vas a hacerlo fuerte Porque Se te va a pegar mucho Agarra esta Esta Y la haces sin harina abajo Y duro Duro, duro, duro Exacto Ajá Duro Apreta duro Porque tiene que quedar Bien compacta ¿Ok? Así Ajá Y con un ombliguito abajo ¿Ok? Ajá Sí Esa Esa no quedó lisita Vamos a alisarla Eso 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 Y entonces Nos desnimos Vamos a una bandeja Que tiene harina Y ponemos las bolitas Esta quedó muy grande Y esta quedó muy pequeñita Entonces vamos a A emparejar ¿Ok? Vamos a emparejar Vamos a ponerlas En la bandeja Ajá Separaditas Para que no se peguen Las vamos a tapar El plástico ya tiene aceite Para que No se peguen al plástico Ya no crecen Ellas reposan Esas bolas Están sin fuerza Espérense porque ya voy a quitar esas Para hacer campo Que esas son las que yo hice temprano Para poder Realizar Lo que sigue ahora ¿Ok? Entonces ahora Usted me va a poner Esas bolitas Y las vas a tapar Con el plástico Estas tienen dos horas de reposo Vean nada más Que delicia ¿Ok? Y vean que sigue estando pegajosa Doña Emilia Las estiraba completamente a mano Yo Definitivamente No puedo No hay manera Porque Las rompo muy fácilmente Entonces lo que hago Es que en un principio Pongo Harina Estiro bastante Y ahora sí Ahora que ya tengo estirado Me vengo Y vean que Sí ¿Qué es? Ah Y en un sartén grande Los vamos friando Entonces Tienen que dejarlos así Tapaditos Unas dos horas Ah Antes de poder hacer esto Unas dos horitas Les queda perfecto Que ellas necesitan En ese reposo Y amasen un poquito más De lo que yo amasé Porque por supuesto Estoy en vivo Y jamás Va a ser Lo mismo Que yo En la mañana Cuando me levanté Con mi cafecito Amasé Tranquila Los minutos que sea Sabiendo que yo Amasando más bien Me alegra el día Porque No hay nada Que me guste más Que tener las manos En la harina Toque Vaya estirando esto Así Vea Vea como yo Lo estoy haciendo Delicadamente Y vea como Esto se va haciendo Una pelita ¿Ok? Si se rompe Se rompe Pero no mucho Si lo haces con cuidado Y pones tu manita Mira Tu manita así Póngala Ajá Y va Estirando las horichitas Con la La otra mano ¿Ok? Ajá Ajá ¿Viste que hay en mi cabeza? ¿Viste que rico se siente? Ajá Lo que quiero que sigas Más son las orillas Porque es lo que queda Como más grueso ¿Ves? Ahora Lo puedes coger de acá Y llevarlo Y hacerlo Acá Y después lo pones En la mesa Ya lo pones en la mesa Ajá Ok No nos es chipe Porque Si no tiene Si no tiene harina Estamos fritos Porque se nos pega Muy bien Yo voy a sacar esta Que es una masacre Porque definitivamente Hay que ponerlo De uno a uno O si ustedes Tienen una paila grande Pues Hagan una paila grande Yo El mas grande Que tenia Es este Que me sirve Para todo Este sartén Tiene como 28 centímetros Es un sartén De los profesionales De los profesionales Que venden pizza Para todo lo que es Los hoteles Y restaurantes Pero yo creo Que cualquier persona Puede hacerse De un sartén Así Les voy a decir Porque yo ahí hago Paella Yo ahí hago Arroces especiales Arroz con camarones Es todo Porque todo Como que me cabe Y es ancho Y bajito Entonces Es un sartén Escriban En la pagina De TICS Es www.ticsr.com El whatsapp Para que escriban Y pidan Sus sugerencias Es 60 61 30 61 30 0606 0606 Es El whatsapp No les contestan Hablado No hablen Es solamente Escritos Ok Pero si ustedes Se meten a la pagina Pueden ver Todo lo que TICS les ofrece De verdad que Estamos Llenos Llenos De cosas Maravillosas Yo voy a quedarme Acá tirando Pero si quiero Que vean Un presiño Bien Bien hecho Ya encendí El aceite Yo voy a poner Un poquito Más de aceite Que yo Que lo voy a Puesto Muy poco El fuego Siempre va a ser Medio alto Ok Esto es Mecadito Que se va A cocinar Muy rapidamente Y me acudan El panillo Porque así Se rompen Mucho menos Ya al final Si los pueden sacar Con la pinza Si quieren Porque a veces Pierden el huequillo Por si ellos También los pueden Poner con el huequillo Pero lo más importante Es que recuerden Sacarlos Y colocarlos De esta manera En un recipiente Donde Porque al no Tener tanta grasa Al que la grasa Completamente Baje Vean Usted El externo De grasa Quedó En el papel El presteña Por supuesto Es Mucho Bandillo Bueno Hay alguien Que Quiera probar Tráigame un plato Tráigame un platito Más Chiquito O grande O medio Grande Grande Ajá Y por qué No te servicio Un vasito De leche Por ejemplo ¿Qué vas a tomar? ¿Lechita? ¿Qué vas a tomar? ¿Lecho? Ok Bueno Perfecto Entonces Vamos a ver Si te gustan Los frescos Muy lindos Espérate Y verás Esto se come Con esta miel Que es la miel De caña Con la panela Con la panela Con esa salsa Soya Pero es un poquito Más rica Que la salsa Soya Ah Vamos a ver Si te gusta Dale Y los besitos De esta panela ¿Demasiado? ¿Demasiado? ¿Poquito? Medio ¿Medio? ¿Y por qué será? Dejar de otro mordisco A ver si mejora la historia Véanlo ahí Véanlo ahí Véanlo ahí Véanlo ahí Qué lindo Vuelve Vamos a ver Este está todavía Más delgado De los llaves El calzado Ahora ¿Cómo está? Buen Ahora sí Que si se puede hacer Alguna variación Para diabéticos En la receta Mire Yo Del diabético No sé nada Y me niego Porque no es Solo quitar La tapa dulce Yo me imagino Que usted puede ponerle Una miel De 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 O una jalea En vez de miel Pero Esto es frito Yo no sé Cómo funcionar En una freidora De aire No tengo idea Tendrían que probar Yo nunca lo he hecho Esta es una receta original Más bien La receta original Es Freirlos en manteca Yo los estoy Friendo en aceite Pero Realmente La receta es Freirlos en manteca ¿Alguna otra pregunta? A ver ¿Les gustó? ¿Se atreven? ¿Cuánto me cliente Se atreve A irlos a hacer De una vez? Hay alguien Que se está conectando Y dice que la receta La receta que hice yo Son Dos tazas de harina Pizca de sal Batí un huevito Con un poquito De agua Y después Agregue Más agua Para hacer Una masita Muy 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 Pero Muy suave ¿Ok? Pegajosita Esa mosita Pegajosita Después la dejé un ratito reposar La amasé Y la convertimos en bolitas Que tengo reposando Ese reposo va a estar Al menos Unas dos horas Esas dos horas Es para que el gluten Se afloje Y yo pueda hacer Esto que estoy haciendo Las bolitas Las estiré Y las estoy estirando Delgaditas Delgaditas Realmente Que yo pueda Vean Que rica Que está La masa Que me permite Estirar Con una tela Sin que se rompa ¿Ok? Vean Que rica Que está Amasen Un poquito Más De lo que me dieron Amasando A mi Yo ahora Al terminar Me voy a quedar Amasando Un poquito Más Que lo que hice Y este De verdad Que Les agradezco Mucho El haber estado Ahí Ya saben www.tipscr.com Es el mundo De la cocina Donde usted puede Encontrar Todo lo que necesita Y un poquito Más Porque Generalmente La gente Que visita Tips O que se mete A la página Encuentra Tantos tesoros Que le hacían Falta Que más de uno Se va a comer Un poquito Más Ojalá Que usted Que pase Un lindo Día Y nos vemos Todos los días A las 10 de la mañana Y a las 2 de la tarde Usted puede Darse el gusto De ver A mis profesoras Haciendo cosas Maravillosas Y a mi Me volverán a ver El jueves Este jueves A las 3 de la tarde No sé qué vamos a hacer Ahí Inventaremos ¿Qué pasó? Escuche 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 Como maniere Es lo más rico ¿Verdad? ¿Verdad?